¡Chicas, Iñamo! ¡La Peque vuelve a las cobras! ¡La Peque vuelve a su casa! ¡Donde nació la Peque! ¡En el equipo de las cobras! ¡Ella! A ver, discúlpame, discúlpame, discúlpame. ¿Qué? ¿Qué equivocación ha hecho? Que el equipo de sus amores, las cobras, ¿de qué están hablando? ¿Por qué le hacen eso? ¿De verdad, por qué le hacen eso? ¿Por qué le están haciendo eso? O tampoco que se esté yendo al paredón, ¿no? Perdóname, perdóname, nadie se está yendo al paredón, Mati, pero, o sea, creo que queda bien claro que Francesca, o me equivoco, siempre ha sido Leona. ¡No, no, no! ¡Empezó en las cobras! ¡Sí, ser Leona! ¡Vamos a conversar con el señor Matías! Sí, dígame. Señor Bibrio, usted sabe, señor Bibrio, usted sabe, ¿dónde está el corazón de la señorita Francesca? Ella lo dijo. ¿Cuándo ha dicho eso? A ver, a ver, a ver. Yo creo que en ningún momento he hablado con el tribunal. Me parece entonces que en la última temporada cambió de camiseta, cambió de corazón. Yo era Leona, en la última temporada fui Leona. Así es. Así es. Creo que está, si ustedes miran bien los ojos de Francesca, se van a dar cuenta que ya no... ¿Y usted cree que a mí me importan los ojos de Francesca? ¿Usted cree que a mí me importan? No, estoy totalmente seguro que no le importa. ¿Qué se vaya a cambiar, por favor? A las cobras. Bueno, te pido disculpas, Francesca, por estar en las cobras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedir disculpas? Sí, mil disculpas. Bueno. Señor Matías. Dígame. No sé. Denle un abrazo de bienvenida y que se sienta acogida en el equipo de las cobras. Muy bien, Peque. Siempre con buena vibra. Siempre la Peque con una sonrisa. Ahí está. No sé, no sé qué cara estás viendo, ¿ah? ¿Por qué no me voy a sacar? La que estás teniendo con Melissa ahorita. Mira, ahí está. Bueno. Ay, chocha, ya soy cobra. ¿Sí? ¿Te parece? Soy cobra de nuevo, yupi, eso quería. Ahí está. Matías, esto no es un chiste. Ahora sí. Ahora sí. De verdad. Callaza, todos saben que Callaza efectivamente 110% cobra. Por lo tanto, señor del tribunal, mándenla a ponerse el uniforme azul de una vez. Sí. Ok. Se hará entonces un equilibrio en los equipos. Ah. Si ellas son competencia, si ellas se enfrentan y si ellas luchan siempre por un punto, tendrían que estar en equipos opuestos. Si ellas tienen el corazón de cobra, tendrán que tener el espíritu de unión. Porque a partir de este momento, usted, usted, formará parte del equipo. No se ríen, señores, que nada está dicho. No, no se ríen. Formará parte del equipo. Estamos seguros, compañeros del tribunal de lo que estamos haciendo. Por favor, ¿podemos terminar con esta parte? Señorita Callaza. ¿Qué tal, carita, señorita Callaza? Está asustada, señor del tribunal, está asustada. ¿Y tú crees que al tribunal le importa que Callaza está asustada? Por supuesto que sí. Me importa, pero no lo tomo en cuenta. Ella, ella, a partir de este momento, vestirá el uniforme que una vez vistió. El uniforme que resalta su cabello. Ella formará parte del equipo. ¡De las Cobras! ¡Sí, Callaza, sí! ¡Chúpate esa mandarina y escupe la pepa y ahora, San Miguel! ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¡Gracias, tribunal! Señor Matías, eso es para usted. Si usted se quejaba del tribunal, un obsequio que el tribunal le hace, señor Matías, dándole la bienvenida a un integrante más. ¡Gracias! El equipo de su familia. ¡Gracias, tribunal! No sé para qué le sirve, si van a verse ahí con dos estrellas. La misma vaina. ¡Qué aburrido! Muy bien, muy bien. Lo vuelvo a repetir. No sé para qué le sirve, si van a tener dos estrellas igual. No sé para qué le sirve, si van a tener dos estrellas igual. Podemos grabar eso en audio para que de vez en cuando pongan play y ya... No sé para qué le sirve, si van a tener dos estrellas igual. No sé para qué le sirve, si van a tener dos estrellas igual. No sé para qué le sirve, si van a tener dos estrellas igual. Quedan nueve guerreros en la parte de atrás del estudio. Y porque la veo muy cansada. Parece que le duelen los pies. ¿A quién? Natali Vertis. ¡Uy! Recordemos que en su presentación ella dijo que esta temporada quiere hacerse un camino sola. Yo lo recuerdo claramente en la presentación de Johanna. Era una mentirita nomás. Estaba esperando que salga Yaco. Mira, Yaco ya salta. Tranquilo, Yaco. El tribunal es el que decide. Nunca dijo que quería hacerse ningún camino sola. Dijo que quería ser la mejor guerrera, Matías. No, en la presentación Johanna dijo eso. Bien. Muy bien. Señores del tribunal, por favor. Señorita Natali Vertis, no lo voy a hacer. Cansarse más. Sus piecitos, talla 41, se van al equipo de los Leones. Natali. A ver, a ver, vamos a ver. Primero vamos a pensar cuánto mide Natali Vertis. Sí, mide un metro ochenta. Y aparte el tribunal quiere es justo, porque tu calza es igual. ¿Le dijo tú? A mí no me tutee. Ahí está. Tranquila, zapatona. Tranquila, zapatona. Muy bien. Perfecto, señores del tribunal. Natali Vertis ingresa con toda la perseverancia al equipo de los Leones. Quedan ocho y empezamos a competir. Cuatro, cuatro. Y además hoy día, un nuevo integrante se incorpora a la familia de Esto es Guerra. Y eso va a ser un anuncio bastante importante. Cuatro hombres, cuatro mujeres, señores del tribunal. Escuchamos su voz. Un paso adelante. La señorita Leslie Shaw. Uy, rostro nuevo. Perfecto. Bueno, el pelo lo dice todo y no hay más que decir. Por favor, señores del tribunal. Así es. Ella viste hoy el color dorado, que es más cercano al amarillo. Señorita Shaw, ya que es la primera vez que está aquí en Esto es Guerra, el tribunal le da la bienvenida. Y vamos a ser un poco suaves con usted. Pregunta, ¿en qué equipo le gustaría competir? Está difícil esa pregunta. Estoy dispuesta a ser una guerrera. Estén en el equipo en que me toque. Y espero contar con el apoyo de mis compañeros. Así que se lo dejo a usted. Entonces, a partir de este momento, usted tendrá que cantar por su equipo y sacar esa voz, esa energía para conseguir cada punto. Usted formará parte del equipo. ¡ know, es cobre! ¡No, es cobre! ¡Les Chair! ¡Bes Moble! ¡Para las obras! ¡La princesa del rock! ¡Es Cobra! ¡Sí! ¡Mira, mira esas bellezas en las obras! Ahora quedan solamente siete. Tres mujeres, cuatro hombres, señores del tribunal. Y automáticamente formemos los dos equipos. ¡Empiezan los juegos en esta temporada! Y además, Giovanna, ¿qué va a pasar hoy día? Un integrante ingresa a la familia de Esto es Guerra. ¿Regresará la persona que tú estás esperando? ¿Será alguien nuevo? Va a ser una gran sorpresa. Señores del tribunal, con todo el respeto que se merecen, pido las disculpas por haberme portado tan mal. Podemos continuar, por favor, si ustedes quieren, claro. No, ¿usted se siente bien para continuar? Sí. Todo bien, todo bien, perfecto. Abrace a esa vaguita, abrace. ¡Benjamín! ¡Y Sebastián le están seguro! ¡Uy! ¡Un paso adelante! Dos súper competidores. Benjamín siempre dice que quiere ser Cobra, ¿cierto? Cierto. Y Sebastián siempre está vistiendo el equipo amarillo. Ya viene el nuevo integrante de la familia de Esto es Guerra. Pero ahora queremos saber quién será Cobra y quién será León entre Sebastián y Benjamín, por favor. ¿O ambos pueden estar del mismo equipo? Oh, sí, también. Vamos a ver a los hombres de los Leones. Por favor, José. Ya está el señor Gino Acereto, Patricio Parodi y Giazco Esquelas, por las Cobras. Nicola Porchela, Facundo González, Joshua Ivanov y su mascota. Quedan cuatro hombres. Han habido cambios, es cierto, pero igual veo que los dos equipos están bastante parejos. El señor Benjamín siempre dijo que quiere ser parte de las Cobras. Y el señor Sebastián prometió a Esto es Guerra, jugar al 100% al equipo que se le designe. Sin embargo, dijo que su corazón pertenecía a las Cobras. Vamos a empezar con el señor Benjamín. Señor Benjamín, ¿usted quiere conseguir el título a mejor guerrero de esta temporada de verano? Sí, 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 sí. Este, quiero enmendar lo que no hice la temporada pasada y corregir esta, corregirla en esta temporada. El tribunal le dará una segunda oportunidad. Por lo tanto, usted formará parte del equipo... ¡De las Cobras! ¡Sí! ¡Venga! ¡Docoski! ¡El dios argentino! ¡Bien, Benjamín! ¡La dice esta distorcia humana porque todo lo que toca lo derrite! ¡Es Cobra! ¿A quién se quiere enfrentar Benjamín Lukowski en esta temporada? Benjamín. ¿A quién te quieres enfrentar en esta temporada de Los Leones? A Patricio. A Patricio y sacarle el título de mejor guerrero y llevarle a las Cobras al campeonato. ¡Bien, Ben, Ben! Quiero escuchar qué dice Patricio Benjamín. Vamos a escuchar qué dice Patricio. Escucha, Benjamín. Nada, nada, nada que decirle. Yo voy a competir contra quien me pongan y siempre demostrar lo buen guerrero que soy, ¿no? Perfecto. Todo ok, dice perfecto. Benjamín se va a poner el uniforme hermoso de Las Cobras. El señor Patricio paró y me sorprende temporada a temporada. A mí me sorprende que Patricio haya venido con zapatillas de Las Cobras. Yo creo que él... A ver, un momentito. Se olvidó sus zapatillas y le ha pedido prestado a Pesaresi. No metas esaña, Matías. Perdón. Mil disculpas, Jacobo. Pensé que eran zapatillas de Las Cobras. Mil disculpas. Señor Sebastián Lizarza.